¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 M.A.R.I.A. Τ' όνειρο παίζει για πάντα, Μαρία, η ζωή χαρές δεν δίνει συχνά. Σήμερα μας δίνει μια ιστορία που μπορεί να μην τη ζήσεις ποτέ ξανά. Μ.A.R.I.A. Πως αγαπώ, δεν το κρύβω πια. Μ.A.R.I.A. 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 Να ζήσω πια, μόνος δεν μπορώ. Ο χώρος τι θα φέρει να μάθεις μη ρωτάς. Μ.A.R.I.A. 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 Να ζήσω πια, μόνος δεν μπορώ. Ο χώρος τι θα φέρει να μάθεις μη ρωτάς. Και την μικρή καρδιά σου κλειστή την κρατάς. Ο Μ.A.R.I.A. 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 Ο Μ.A.R.I.A. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 O, amor, tu María, se agafó, se agafó. O, amor, tu María, 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 se agafó. O, amor, tu María. O, amor, tu María. O, amor, tu María. O, amor, tu María. O, amor. O, amor, tu María. O, amor. O, amor. O, amor. O, amor. O, amor, tu María. O, amor, tu María. O, amor, tu María. O, amor. O, amor, tu María. O, amor. O, amor. O, amor, tu María. O, amor. O, amor. O, amor. O, amor. O, amor, tu María. O, amor. O, amor. O, amor, tu María. O, amor. O, amor. O, amor, tu María. Marías, la primera y el Cristo y la otra yo Más y en la otra María, siempre me he perdido Y me he perdido, me he perdido Marías, la primera y el Cristo y la otra yo Más y en la otra María, siempre me he perdido Más y en la otra María, siempre me he perdido Más y en la otra María, siempre me he perdido ¡Suscríbete al canal! 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 Su caigate y lo pezdas Gracias por ver el video 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 En el video ¿Quiénes que pasan en la vida, en mi corazón, se llenan para ti? ¿Quiénes que pasan en la vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? ¿Quiénes que pasan en la vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? La vida, en mi corazón, se llenan para ti? Amad María, me ayam, mi amor Oh, oh, oh María, oh, oh, oh María, oh, oh María, s' a apó Oh, oh, oh María, oh, oh, María, oh, oh María, s' a apó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!